¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGSTV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy tenemos la segunda parte de este especial que estamos haciendo en torno a los 500 años de la fundación del Ayuntamiento de Coyoacán, el segundo ayuntamiento fundado en este nuestro país de México que conocemos actualmente. El primero, el 22 de abril de 1519, un Viernes Santo, la Villa Rica de la Veracruz. El segundo ayuntamiento, un 15 de mayo de 1522, por supuesto Coyoacán. Pero nos quedamos pendientes en la primera parte de este especial, en el 13 de agosto de 1521, cuando en Tlatelolco caen en manos de Cortés las huestes de Cuauhtémoc y con esto la rendición completamente y la caída de la ciudad acuosa de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. ¿Pero qué pasó después de la guerra? Bueno, pues obviamente son tres meses de una guerra constante, latente entre españoles y mexicas. Los españoles ya venían con muchísimos aliados indígenas, a unos por fuerzas, unos por ganas, pero ya estaban con Hernán Cortés. Llega el 13 de agosto de 1521. Se llevan prisionero a Cuauhtémoc y a todos los señores importantes de la zona y se los llevan a un lugar que se llama Tlapequijuca, lo que hoy conocemos como Peralvillo, donde estaba una casa importante de los señoríos de Tlatelolco. Ahí se los van a llevar, posteriormente los trasladan a otro lugar de nombre Tepitón, lo que hoy conocemos como Tepito. Y en una de esas casonas importantes los van a martirizar, les van a quemar los pies. ¿Por qué? Porque no querían decir dónde se encontraba tal cantidad de oro de lo que era el famoso tesoro de Moctezuma. Ese fue el gran tema, amigos míos. Pero para esto, al voltear hacia la ciudad, vieron que tanto México Tenochtitlán como México Tlaterolco estaban completamente devastadas las ciudades. Obviamente, después de una gran guerra, hay una gran sequía. No había agua. La ciudad estaba infectada de viruela negra. No había agua, había muerte, había sangre. Se dice en las crónicas que el hedor a sangre podrida, el hedor a muerte, no podía ser mayor que tenían que abandonar la ciudad, porque el olor a muerte no se aguantaba. Hernán Cortés que dijo, vamos a trasladar esta ciudad a un lugar salubre, un lugar donde se pueda vivir, donde se puede ser a gusto. Por eso, saneamos la ciudad y regresamos la capital a este lugar. El lugar del cual Hernán Cortés había quedado completamente maravillado fue nada más y nada menos que Coyoacán. Coyoacán es el lugar que Hernán Cortés implanta para que se diga, vamos a trasladar la capital de esta ciudad que acabo de conquistar y la vamos a depositar en Coyoacán, este lugar del cual Hernán Cortés completamente se maravilló. Si Hernán Cortés se enamoró de dos ciudades en México, fue de Cuernavaca y de Coyoacán. Entonces, llega Coyoacán, las crónicas nos indican que llegan entre el viernes 17 de agosto de 1521 y el sábado 18 de agosto de 1521. En ese fin de semana, entre el 17 y el 18 de agosto, llega la gente de Hernán Cortés a Coyoacán. Dejan a un capitán de sus confianzas de Cortés, que era su primo segundo, que es el famoso Rodríguez de Villafuerte. Rodríguez de Villafuerte va a ser este militar que se va a quedar en México Tenochtitlán a comandar estas labores de saneamiento de la ciudad. Pero Hernán Cortés se portó bastante buena gente y dijo, en tres meses debe de quedar completamente saneada la ciudad para que la capital se regrese a México Tenochtitlán. Lo que el presupuesto en tres meses se tardó tres años, porque hasta 1523 pudo regresar la capital a México Tenochtitlán. ¿Qué pasó esos tres años? Pues esos tres años se quedó la capital en Coyoacán, en ese lugar centro que hoy conocemos como Coyoacán, donde están los celotes, los esquites, las marquesitas, el café, los novios románticamente sentados en las bancas del parque. Pues ahí, en ese centro de Coyoacán, estuvo la capital de México Tenochtitlán, en lo que se le llamó el Palacio de Cortés. ¿Dónde? Donde ahora está la oficina central de la alcaldía Coyoacán, justamente enfrente del kiosco donde está el registro civil. Ahí, esa edificación ya data de hace 500 años. Ahí se puso completamente este lugar. Poco a poco, amigos míos, fue llegando la gente hacia Coyoacán. Coyoacán, un lugar bellísimo, un lugar con naturaleza, con vida, con color, donde se vivificaba esta flora y fauna de estos lares, que poco a poco se vio detrimentada. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar toda la gente hacia el centro de Coyoacán. Y la ciudad, ese lugar bonito, armonioso, pues ya poco a poco se fue convirtiendo en una gran ciudad. Es por eso que Hernán Cortés empezó a presionar a la gente de México Tenochtitlán, a su primo Rodríguez de Villafuerte, para que le echara ganas, como se dice coloquialmente, a sanear la ciudad, porque ya quería trasladar la zona de la capital hacia México Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque Coyoacán ya estaba completamente atestada para convertirse en una gran ciudad, como lo iba a hacer posteriormente en la zona centro de México. Pero esto es una deducción mía. Coyoacán y Hernán Cortés tuvieron una relación tan estrecha. Cortés quiso tanto a Coyoacán que no permitió que la zona base de una ciudad estuviera en Coyoacán, porque necesariamente en algún punto de la historia Coyoacán se iba a convertir en ese lugar grande, monstruoso, como lo es cualquier base de cualquier ciudad. Eso fue lo que previno a Coyoacán Cortés y volvió a trasladar la zona del ayuntamiento, por supuesto, a el centro de la ciudad. Pero para esto tenía que salvaguardarse él. ¿Por qué? Porque si bien estaba fundado el primer municipio en Veracruz, también en esta zona centro se necesitaba otro ayuntamiento. ¿Para qué? Para que él pudiera comandar esta zona y tuviera una relación directa, estrecha, con el rey de España. Es por eso que con la premura de ya tener muchas gentes que ya venían a verlo a Coyoacán, decidió un 15 de mayo de 1522 la fundación por una carta escrita al rey de España, la fundación del segundo ayuntamiento en México, el ayuntamiento de Coyoacán, que posteriormente, tres años después, se traspasaría al ayuntamiento de México. Pero es algo importante, no es tema menor. El ayuntamiento a que ayudó a la fundación de un marquesado, del cual fue la base completamente de la economía, la política y el derecho en nuestro país. Con la fundación del primer ayuntamiento de Coyoacán, se da la fundación del Estado y Marquesado del Valle de Oaxaca. Con esto, completamente se da la organización de lo que conocemos como la etapa virreinal. Ya posteriormente, para el 26 de diciembre de ese mismo año, 1522, se da la fundación del tercer y último ayuntamiento en México, el ayuntamiento de San Esteban del Puerto, lo que hoy conocemos como Puerto Vallarta. Va a ser el tercer ayuntamiento. Pero con esto, se da completamente los primeros tres asentamientos de ayuntamientos y de, por supuesto, municipios libres, Veracruz, Coyoacán y San Esteban del Puerto en Vallarta. Posteriormente, ya se da completamente la unificación del Estado y Marquesado del Valle de Oaxaca y con esto, la fundación de la Ciudad de México, tema que ya tendremos en otro programa. El día de hoy, culminamos el tema de los 500 años del ayuntamiento de Coyoacán, un tema importantísimo para la historia de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Gerardo Olvera Flores, les agradece infinitamente su tiempo aquí en DGSTV y en Historias y Leyendas de la Ciudad de México. Que pasen excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina